Mirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa 2682-2376 Adeleste Amoblamientos, es familia ¿Cómo te vas llevando con la prensa? Porque a ver, hoy hay una situación de conflicto vos estás como cara visible de una dirigencia, una situación con los jugadores ¿Cómo te vas llevando vos con los medios de comunicación? ¿Llevando en el vínculo, en el relacionamiento, en cómo declarás, en cómo saliste? ¿Te notás que has evolucionado también en eso? No, yo creo que siempre fue, o la prensa yo nunca tuve problemas Muy rara vez, yo cuente que jugaba hasta que dejé de jugar ¿Te bancás por ejemplo que haya periodistas que cuando dan su opinión digan que tendrías que dar un paso al costado? Y me la banco, porque soy un hombre y cada uno tiene derecho a decir las cosas como son Ahora cuando empieza la cizaña no sé, vos la sepan a pasar o la otra vez y dije, no, Salavia tendría que haber un paso al costado es como que yo diga, el pillo se tiene que ir de carves Y creo que es válido Yo qué sé, deben de ir de carves A ver, está bien, pero yo analizo una realidad de lo que está pasando en el fútbol y en función de la realidad trato de informarme y saco una opinión y como opinión la digo, pero la digo con respeto, desde el respeto, punto Ahora, vos también como hombre de la mutual decís, a ver, voy a analizar cómo proceden y cómo actúan y cómo accionan los periodistas La verdad, saqué una conclusión, que a pillo habría que sacar, no cargue porque no la burde, habría que sacarlo de la Didi Y es válido, Quique A mí puede no gustarme, pero es válido Y yo me lo tengo que bancar No, yo nunca lo haría Pero ¿sabes por qué, Quique? ¿Sabes por qué? Y mirá que yo sé que hay prensa, yo no escucho, pero siempre tenés amigos que te comentan o te dicen o hoy como está de moda te pasan audio Te pasan audio, sí, sí A veces el audio es medio particular, ¿no? Porque hay todo un contexto donde se dice una cosa y te pasan 45 segundos No, no, a mí me pasan grabados de la radio Sí, sí, pero yo, a ver, esta charla que tenemos nosotros ¿Pueden sacar 45 segundos grabado? Y vos podés estar diciendo algo que lo dijiste en un costeto cuyo sentido de lo que estás diciendo era diferente a lo que vos estás escuchando en el audio Sí, eso también Ahora, si vos mañana decís vos, mirá, en una reunión de amigos Vos al pillo habría, no podés sentir mal el periodismo ¿Sabés por qué lo banco? Porque yo sé la clase de persona que sos Y yo puedo discrepar con vos, y de hecho discrepo Y lo sé Y de hecho valoro que vos estés sentado acá, te lo dije Y lo sigo diciendo Pero, sé de parte de quien viene Ahora, cuando eso lo dice alguien Que ha sido, no importa quién Algún mercenario a lo largo de la vida No me lo banco, no me lo fumo Porque yo digo que para opinar de ese tipo de cosas También tenés que mostrar o cierta trayectoria O cierto comportamiento Y en el fútbol, Kike, nos conocemos todos En mayor o menor medida, cada uno en su nivel Lo conocemos todos Lógico Sí, no, por supuesto El tema es que Alguno periodista Ya no es A nivel de Como que vos encabezás el gremio Ya es un tema, parece personal Vos pensás que algunos Lo llevan en un ámbito personal Convengamos algo El uruguayo tiene una particularidad A veces un tema puntual A los dos minutos Porque decís algo que no gusta Inmediatamente se lleva al plano personal Eso es muy del uruguayo Pero no en esto solo En varios ámbitos Lógico Por eso no me caliento yo Claro Porque sé Cómo somos los uruguayos Y bueno Pero hay que sobrevivir Y hay que llevarla Y tratar de De Demostrarle a esa persona O a ese periodista En este caso Que estamos hablando de los periodistas De que yo no tengo ningún Problema Ni rencor Ni Que le voy a dejar de hablar Pero